A partir de la notificación formal, la Fiscalía General de la República tendrá 10 días hábiles para apelar el fallo en el caso Tregua entre pandillas. El 29 de agosto, el juzgado especializado de sentencia absolvió a los 18 implicados, luego que el Ministerio Público no logró comprobar su participación en hechos delictivos. Hasta este día nos han dado ya la sentencia por escrito, que el juez en la audiencia cuando dio el fallo no ahondó mucho en sus argumentos, por eso se da por escrito. Tendríamos que leer los alegatos que opongan Fiscalía, pero creo que sí, pues eso ha sido lo que siempre hemos pedido. Entre los ausueltos se encuentra el exdirector general de centros penales Nelson Rauda, el exmediador de la Tregua Raúl Mijango y el exinspector general Anilbert Rodríguez. Aunque satisfechos con el fallo, también tienen claro que a partir de hoy el proceso judicial puede continuar si se activan los recursos de apelación. Es un derecho que tiene el Ministerio Público y en ese sentido, pues cuando ellos presenten su apelación, igual el señor juez deberá dar a conocer, de acuerdo a la ley, a los defensores, verdad, para que ellos también se pronuncien sobre dicho documento. Satisfecho porque es una sentencia apegada a la justicia y vamos a analizarla porque no conocemos bien el contenido por escrito. Aunque Raúl Mijango quedó en libertad, su abogado confirmó que continuará recluido en el penal a Esperanza, conocido como Mariona, mientras sigue el proceso judicial por supuesta extorsión en prejuicio de una empresa de granos básicos. Sí, recordemos que hay una sentencia absolutoria que es por la que venimos nosotros ahorita a darnos por notificado. Esa sentencia, en ese proceso ya estamos claros, ya estamos libres. Hay una nueva acusación fiscal o una nueva presentación de cargos fiscales y es por ese cargo que ahorita está detenido preventivamente. En los últimos días Raúl Mijango presentó problemas de salud, sin embargo no ha sido trasladado a un centro hospitalario. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.